Hola, hola mi corazón, ¿cómo estás? Bienvenido a este video de ASMR donde pondremos en comparación el audio 3D y el audio 8D para esas personas que siempre me preguntan, pero Sasha, ¿cuál es la diferencia? ¿qué es el 8D? ¿el 8D no es el mismo 3D? pues bueno, hoy aclararemos todas esas dudas y les haré sentir la diferencia de uno al otro como siempre, hacen con mi like el próximo video en 8D y bueno, pues ponte cómodo, sobre todo los audífonos son súper necesarios para sentir y escuchar el audio 8D bueno, comencemos este video de ASMR hola, hola mi corazón, ¿cómo estás? pues bueno, te estarás preguntando, ¿cómo es que tenemos acá 3 micrófonos? bueno, muy simple hoy voy a hacer un audio en 8D cuando usaremos los triggers en el ZU-H6 que sería este micrófono o registrador y haré el audio 3D normal como sería el audio del 3DO pero en los rots para dar una mayor posibilidad de movimiento ahora bien, ¿cuál es la diferencia de un audio en 8D y uno en 3D? pues es simple la diferencia cae en que el audio 8D es hecho a través de un software es decir, es un audio que lo vas a poner a girar de esta forma gracias a un software es decir, es hecho en la computadora mientras que el audio 3D es un audio que se hace binaural pero automáticamente moviendo tu cuerpo como sería el caso de usar un 3DO o iRod o los rots como por ejemplo este movimiento que se escucha en una orejita y este que se escucha en la otra orejita bueno, esto es un audio 3D y la diferencia la van a notar obviamente en el audio 8D que es hecho en computadora vas a sentir mucho más la sensación de que el audio gira y es un giro más lo dicen 8D porque también quieren hacer como un llamado a 8 direcciones que en realidad no es más que sentir que el audio gira a todo al alrededor de tu cabeza mientras que el 3D lo sientes más de un lado a otro porque es hecho con tu movimiento tal vez si yo me pongo a bailar alrededor del micrófono podría venir algo como el 8D pero no viene tan claro como hecho en la computadora pero bueno, dicho esto vamos a comenzar vamos a ver cuál es la diferencia comencemos con un audio 8D si quieres percibir mejor el 8D te recomiendo que cierres los ojos y uses los autífonos para que sientas cómo va a girar el audio te recomiendo que cierres los oídos y vas a sentir y escuchar cómo el sonido o el audio gira al alrededor de tu cabello incluso vas a sentir en momentos como si el audio viniera más del alto como en dirección desde arriba hacia abajo y vas a sentir en otras oportunidades el contrario como si el audio viniera de abajo hacia arriba y gira y gira al alrededor de tu cabeza ahora puedes abrir los ojos y puedes certificar que yo no me muevo estoy moviendo el audio a través de la computadora de un software que uso para hacer un audio 8D o 8D o 8D ira, ira, ira sin necesidad que yo me mueva o de que use un micrófono vinagrado ok esto es un audio 8D y se diferencia al 3D simplemente a que es hecho a través del software y hay una mejor precisión en hacer bien que el sonido gire alrededor de tu cabeza o tu cuerpo se percibe mejor digamos esa tridimensionalidad o esas 8 direcciones de la gama bien ahora vamos a hacer el mismo trigger pero de manera 3D así que comenzar a hacerlo para para la 2 2 3 4 5 6 9 9 11 11 12 12 13 como puedes ver es un audio que tú sientes de oído a oído al máximo sientes de oído a oído no sientes mucha diferencia, es decir, no sientes que gira por toda tu cabeza se escucha como ir, tuer y listo nada más ahora probemos con un trigger diferente para dejarlo más claro y para que entiendas mejor de una vez por todas cuál es la diferencia y así nos quitamos todas las dudas obviamente me tienes que dejar acá abajo y decir a tu parecer cuál es más cosquilloso yo puedo decir que últimamente en mi canal los videos en 8D están muy pedidos ahora bien, vamos con otro trigger primero en machote y 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 espero que te haya gustado este video para que entiendas la diferencia un beso enorme y nos vemos en el próximo video de ASMR que seguramente será mañana chau 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 mi pucci mi santo es precioso